Hola a todos y bienvenidos a otro video, este está pero riquísimo, bienvenidos otra vez a mi cocina, vamos a hacer una receta rápida, rica, sencilla y pues para las prisas, un postre para la visita, ahora que viene el mundial y que no nos queremos perder el partido y queremos estar ahí viendo la tele, pues luego luego puedes armar todos los ingredientes, meterlo al micro y ya tienes de volada un brownie delicioso, lo puedes acompañar con nieve, con fresas, con platanito, cualquier cosa que a ti te guste y yo sé que ustedes están pensando que un brownie en micro, pero vale la pena intentarlo, si se te antojó el brownie ahorita puedes ir corriendo luego luego a toda la cena, lo sacas todo, ya te digo un minuto, lo mezclas y lo metes al micro y ya, listo, un brownie calentito y recién hecho. Los ingredientes son bien poquitos, una taza para poder meterla al microondas, un cuarto de taza de harina, dos cucharadas de cocoa, un cuarto de taza de azúcar, una pizca de sal, una pizca de canela, un cuarto de taza de agua, dos cucharadas de aceite vegetal o de canola y una o dos gotitas de vainilla, puede ser un chorrito bien chiquito. Vamos a iniciar incorporando todos nuestros ingredientes sólidos o pues de polvito a la mezcla, como son la harina, la canela y pues la sal y todas estas cositas, las vamos a revolver súper 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 bien para que todo quede muy homogéneo y ya después vamos a agregar lo líquido, o sea nuestra agua, el aceite y por último la vainilla. Y mezclamos súper súper bien para que no nos queden grumos ni bolitas en nuestra mezcla. Retiran el exceso de su cuchara y como yo se lo pueden comer. Y así de fácil, abren su microondas, lo meten ahí como por un minuto y listo. Si ustedes creen que está muy, no sé, aguadito o así, le pueden poner más tiempo según su microondas. Dejan reposar por un minuto y agregan nieve, fresas, cualquier cosa. Súper rico. Y la verdad no parece el micro. Está súper práctico también con esto. Lo metes, aquí mismo revuelves todo y ya tienes tu ramen. Rico, rico. A ver, ya no me voy a ver qué es bueno. Y bueno, espero les haya gustado esta receta súper rica. De verdad lo tienen que hacer. Es muy sencillo y rápido. Si no les sale, pues no pasa nada, pero sí les va a salir y sí les va a gustar. Y bueno, los dejo porque creo que siguen comiendo mi bravo. Hasta la próxima. Síganos, suscríbete al canal, en todas nuestras redes sociales y nuestro canal de vlogs. Es nuevo, no se pongan celosos los de este canal, pero allá ya se vi como tareas esta semana. Así que métanse al canal de vlogs. Un besito y nos vemos el próximo miércoles en otro video. Ya saben que me gustan las recetas. Aparte de ricas, que sean súper fáciles de hacer. Y mía, no me vengas a grabar. Silencio, por favor. ¿Sale? Nada más voy a presentar el video. ¿Ok? Y ya después puedes hablar. ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola! Yo soy fiel. ¿Tú te gustan las ratitas de verbrilla? Estamos tratando de hacer el video. Ah, ¿quieres dar una galletita? No, cómetela tú. Vamos a grabar. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Aparte... Aparte de rápidas, súper deliciosas. Oye Creo que no voy a poder